Un hombre podría enfrentar cargos luego de que el pasado domingo su arma se disparara dentro de una capilla de la iglesia restaurada de Jesucristo, donde la bala terminó en un salón lleno de jóvenes estudiantes. De acuerdo con el reporte, un hombre de 72 años de edad tenía el arma en una mochila y por razones desconocidas se disparó. Afortunadamente nadie salió herido. Hora después, el sitio web Mormon Leaks sacó un audio donde un obispo le pide a los jóvenes que no digan nada del incidente ni lo comenten en las redes sociales para evitar que haya un escándalo a nivel nacional. Escuchemos. Bueno, el hombre contaba con un permiso para portar armas, por lo que no hubo arresto, sin embargo la policía ya analiza este caso, nosotros lo mantendremos al tanto. De esta manera hacemos la primera pausa comercial en su noticiero, pero al regresar.